Yo soy el Dr. Samuel Reyes y ahora abordaremos temas de ortopedia y traumatología que vemos día con día en nuestros pacientes en la casa de los pies. Un tema que afecta al cuerpo en general y va en aumento es la osteoporosis, que literalmente significa hueso poroso. Poroso significa lleno de agujeros. A medida que envejecemos, los huesos se vuelven más delgados. La osteoporosis es una enfermedad por la cual los huesos se debilitan y hay más probabilidad de que se rompan. Estas fracturas ocurren con mayor frecuencia en la cadera, la columna y la muñeca. Generalmente los huesos se rompen a consecuencia de una caída. Sin embargo, las personas con osteoporosis pueden sufrir fracturas aun cuando estén realizando tareas simplemente del hogar. La fractura de cadera es la consecuencia más grave de la osteoporosis. Aproximadamente la mitad de las personas que se quiebran la cadera necesitarán usar andadores o bastones por el resto de sus vidas. Agradezco la atención y la oportunidad hacia un servidor para brindar esta información que espero sea de ayuda para entender un poco más de su problema. Ustedes pueden encontrarme en los teléfonos que se encuentran en pantalla o en nuestro sitio web lacasadelospies.com o en Facebook arroba lacasadelospiesoficial. Gracias.